Y vamos a hablar ahora de nuestro compañero Giovanni Manuranda de Noticias Telemedellín que ya hace parte del hall de la fama por su inolvidable y sonoro Diana María Adelaida en cada emisión de nuestro noticiero por eso muchos lo queremos imitar Diana María Adelaida Esto es una incidencia, yo lo cuento mucho en el programa mío Aquí hay un presentador de noticias, un reportero ¿Cómo se llama él? Luis Alirio No, no, el que... Giovanni Giovanni Manuranda Debe ser él Qué grande Le dan cambio Diana María Adelaida Diana María Adelaida Ah, entonces que quería como Giovanni Diana María Adelaida Diana María Adelaida Diana María Adelaida Rápido pues, agonía que estamos de afán Rápido pues Diana María Adelaida Diana María Adelaida No sé, sí Pero es que me simpatiza mucho que yo estoy en la casa de noticias Diana María Adelaida A la próxima